Estoy en donde sol de palabras, que se apaga a los hombres y compartir el pan. Si vía afuera, si lo paso húmedo el pan, la fruta amara, miro por las manos. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en el Instituto José María Luis Mora, en Miscuac, el lugar donde nació y creció Octavio Paz. Decía ingenieros que la curiosidad intelectual es la negación de todos los dogmas y la fuerza motriz del libre examen. La vida nacional celebra el centenario del nacimiento de Octavio Paz. No recuerdo mayores homenajes para un escritor mexicano. El Estado cultural, la comunidad literaria, grandes escritores internacionales, la prensa, la televisión, todos recuerdan y recordamos a Octavio Paz. No es para menos. Se trata de nuestro premio Nobel y de uno de los mayores escritores de nuestras letras. En él, como en muy pocos autores mexicanos, se cumplieron los dones del gran poeta, del ensayista luminoso, del historiador de la cultura. Un intelectual completo en el más amplio sentido de la palabra. ¿Qué une a estos escritores? La inteligencia. No se mueva de su lugar. Dedíquele unos minutos a conocer y reconocer algunas líneas de Octavio Paz, algo de su obra, de su época. Les recuerdo que fue Adolfo Vio y Cazares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en la otra aventura. Espiral de los ecos, el poema es aire que se esculpe y se disipa. Fugaz alegoría de los nombres verdaderos. La editorial de Bolsillo ha puesto a circular en estos días Octavio Paz, el poeta y la revolución, de Enrique Krause. Publicado originalmente como una parte de Libros Redentores, este es, sin embargo, un nuevo libro, un nuevo ensayo de la vida y la obra de Paz. La prosa clara e intensa de Krause retrata a Paz, pero al mismo tiempo al propio autor que propone esto. Nadie puede hacerse en las letras sin emoción, nada sin fuerza expresiva y pasión por el tema que ha elegido el escritor. Este libro es una muestra de este modesto requisito sin el cual no ocurre el hecho central de una obra literaria. Cerca de la obra de Paz, releyendo sus libros, reconstruyendo su vida, Enrique Krause ha logrado una biografía y un ensayo, un homenaje y una memoria, una crónica de época y un episodio de historia cultural. Repasemos estos momentos. A principios de los años 30, una generación realizó sus primeras armas culturales en la revista Barandal, 31-32 del siglo XX. Cuadernos del Valle de México de 1933 y 34. Más tarde, las ideas culturales de estas revistas se concentraron en una nueva, Taller, 1938-41. Taller fue un punto de reunión, un laboratorio, un inicio en el que coincidieron Alberto Quintero Álvarez, Neftali Beltrán, Octavio Novaro, Enrique Gabriel Guerrero, Carmen Toscano, Rafael Vega, Efraín Hernández, Efraín Huerta y desde luego Octavio Paz. Sin duda hay un antes y un después en la cultura mexicana después de Octavio Paz. Cuando uno mira la constancia y la consistencia con la que Paz fue añadiendo títulos a las letras en lengua española, no puede sino ver las zonas de páramo que la cultura mexicana tendría sin su obra. Fue un poeta y así quiso ser recordado. Fue también un hombre de ideas, una de las mentes más claras de su tiempo. Su obra conjuga la contemplación y la acción, la reflexión y la crítica, lo local y lo universal. Estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos, el murmullo es mental, yo soy mis pasos, oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas, soy la sombra que arrojan mis palabras. Los intereses literarios de Octavio Paz fueron vastos y diversos como su propia obra. Prácticamente no hubo literatura que le fuera ajena. Su vida incluyó la vocación del viaje y la fijeza apasionada por la casa mexicana. Un peregrino en su patria como él mismo se definió. Desde la aparición de algunos de los primeros libros de Octavio Paz, como Bajo tu clara sombra y Raíz del Hombre en 1937, la poesía mexicana adquirió una voz distinta y distinguible por el rigor y la belleza verbal. En 1949 aparece la primera edición que con los años vería sucesivas reediciones y ampliaciones de un libro cardinal de la poesía mexicana, Libertad bajo palabra. Reunión a su vez de varios libros, entre ellos Águila o Sol y La Estación Violenta, que contiene algunos de los grandes poemas de paz como Himno entre Ruinas, El Cántaro Roto y Piedra de Sol, su obra maestra. Las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres, al hombre de sí mismo, se derrumban por un instante inmenso y vislumbramos nuestra unidad perdida, el desamparo que es ser hombres, la gloria que es ser hombres, y compartir el pan, el sol, la muerte, el olvidado asombro de estar vivos. A Libertad bajo palabra siguieron otros libros fundamentales como Salamandra, de 1962. La estancia del poeta en la India dio origen también a sus libros Ladera Este, de 1969, y El Monogramático, de 1974. El peso del instante que no pesa, unas piedras con sol, vistas hace ya mucho y que hoy regresan, piedras de tiempo que son también de piedra, bajo este sol de tiempo, sol que viene de un día sin fecha, sol que ilumina estas palabras, sol de palabras que se apaga al nombrarlas. Cuente Enrique Krause en Octavio Paz, el poeta y la revolución, editado por De Bolsillo. Recuerdo la mañana en que conocí a Octavio Paz. Fue el 11 de marzo de 1976 en el Panteón Jardín. Cuando un grupo de amigos despedíamos al gran historiador y ensayista Daniel Cosío Villegas. Yo había leído y admirado a Paz por muchos años, y en esa ocasión, al advertir su presencia entre los cipreses, casi furtivamente me acerqué a él para proponerle la publicación en su revista plural de un ensayo mío sobre el ilustre liberal recién desaparecido. Días después, mi nombre apareció junto al suyo, pero nunca pensé que ese vínculo sería permanente. Sentado ya en el banquete de la cultura universal, reconocido por propios y extraños en 1976 a sus 62 años, Octavio Paz no tenía necesidad alguna de fundar Vuelta. Como casi todos los escritores consagrados, pudo haber vivido de su pluma. Pero optó por librar una guerra difícil contra sus antiguas creencias, contra sus viejas ilusiones, contra sus fantasmas y culpas. Vuelta fue, apenas en un sentido metafórico, su trinchera editorial. Lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablábamos siempre de otras cosas. Son palabras de Paz en pasado en claro, referidas a su padre. También Paz me visita en sueños, pero hablamos siempre de las mismas cosas. La literatura, la libertad. Circula en librerías, o recircula, pues se trata de una reedición, un libro de Alberto Ruiz Sánchez, una introducción a Octavio Paz, publicada por el Fondo de Cultura Económica. La capacidad sintética, la comprensión de una vida y una obra, el acopio conceptual de este ensayo, no son el menor de los logros de este libro. Ruiz Sánchez cuenta, y cuenta muy bien, la vida de Octavio Paz y la teje con su obra. O al revés, cuenta la obra y la teje con una vida. Hay no pocos momentos únicos, desprendidos de entrevistas que Ruiz Sánchez le hizo a Paz. Esta introducción es una puerta ideal para entrar a la obra de Paz, conocer su vida, entender una vida y varias épocas. Recordemos esto. En el año de 1950 se publicó el laberinto de la soledad, uno de los más famosos libros de Paz. Ahí se propuso responder a una pregunta sobre sí mismo y sobre el destino de México. Paz volvería sobre este libro en varias ocasiones. En una de ellas, en uno de sus últimos libros, por cierto, itinerario de 1993, Paz recordó, así, la escritura de El laberinto de la soledad. Decía, Llegué a París en diciembre de 1945. En aquel medio cosmopolita respiré con libertad. No era de allí y, sin embargo, sentí que tenía una patria intelectual. Una patria que no me pedía papeles de identidad. Pero la pregunta sobre México no me abandonaba. Decidido a enfrentarme a ella, me tracé un plan y comencé a escribir. Escribía con prisa y fluidez, con ansia de acabar pronto y como si en la última página me esperase una revelación. La obra poética de Octavio Paz es una gran construcción abierta a todos los tiempos y literaturas. Incursionó lo mismo en el laboratorio vanguardista que en el siglo de oro español. El poema largo que en el haiku japonés. El poema como ensayo y el ensayo como poema. El simbolismo francés y el modernismo hispanoamericano. La antigua poesía hindú y la poesía contemporánea. A diferencia de otros poetas del siglo XX, Paz unió la creación poética a la reflexión sobre el acto mismo creativo. En este sentido, pueden destacarse dos libros. El arco y la lira de 1956 y Los hijos del limo de 1974. Paz también fue uno de los mayores críticos de las letras mexicanas. Uno de los resultados más felices de esa crítica se concentra en un libro de verdad magnífico. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Reconstrucción cultural, poesía, interpretación, prosa inigualable, como lo oyen. Un gran, gran libro. Niño entre adultos taciturnos y sus terribles niñerías. Niño por los pasillos de altas puertas, habitaciones con retratos. Crepusculares cofradías de los ausentes. Niño sobreviviente de los espejos sin memoria y su pueblo de viento. El tiempo y sus encarnaciones resuelto en simulacros de reflejo. En mi casa, los muertos eran más que los vivos. Mi madre, niña de mil años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, terra, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje. Mi madre, mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio. Aforismos, frases máximas. La poesía es un intento de aproximación a lo absoluto por medio de símbolos. Juan Ramón Jiménez. Hemos llegado así al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!